vale 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 ahora con un cuento dentro estoy dando el vídeo de los maestros de hunter san las y poli will vale mientras estaba dando el vídeo mientras está renderizando he dejado el led co abierto en la en el bosque verde cada vez que sale un azul lo cogía para hacer la cadena de hecho os voy a enseñar mis últimas capturas no tenía la consola puesta en pues no no tiene consola puesta en la base para grabarla con la capturadora le tiene de repente llevo 3 llevo 3 bulbasur y mirad lo que acaba de salir de hecho se ve ya ahí pero yo estoy flipando pero flipando colorines totalmente un picacho saini no vale 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 digo se puede ir el signo vale vamos a darle una franja dorada aunque creo que no es necesario madre mía que me voy a llevar en un momento todos los saini sólo me falta bulbasur y billy billy no lo cuento me voy a llevar un momento todos los saini de bosque verde flipante flipante ahí está ahí está dijimos que se iba a llamar mayura que se iba a llamar el pikachu saini mayura vamos vamos ahí está es hembra no me ha dado cuenta o sea no me da cuenta lo he visto ya siempre que dice que dices que dices que dices vale vamos a ponerle el nombre caja de pokémon y ahí está cambiar mote y mayura ahí está verdad dos papá pikachu saini vamos vamos y 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